¿Ya ves papá? ¿Se tomó contigo doña Florinda y la bruja del 71? Pues sí, mi hijita, es que las mujeres son muy incomprensibles. Por eso es que yo prometí no volverme a casar nunca jamás, mi hijita. Y lo que yo prometo... ¿Compré, mi hijito? Muchito. ¿Qué? 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 ¿Por qué me permiten que te diga el manchito? Papá, te estoy hablando. ¿Qué? ¡Papá! ¡Déjame hacer esa cara de burrebo en medio morir y contézame! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué permiten que esa gloria se tome la confiancita de decirte monchito? Bueno, es que todavía no consigo que me diga papucho. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estuvo eso que prometiste acerca del matrimonio? ¿Quién, yo? Sí. ¿Qué? Ah, sí, 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 sí. No, pues yo te estaba diciendo que yo me voy a casar lo más pronto posible, mi hijita. No, pero lo he dicho a mí, pues. Mi mamá. ¡Ah! ¡Ah! Con permiso. No quiero hacer mal, Tercio. Oye, no, no, no. ¡Chilindrina! No, 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 no. No se creo. Uy, que no. Si yo no me enojo cuando la chilindrina me dice bruja, ¿no? Yo sé que no es más que una criatura. Y ella lo que necesita, pues, es una madre. ¿Ah, sí? Sí. Una mujer que... que la cuide. Que la vigine, ¿no? Bueno, para vigilar a la chilindrina, me tendría yo que casar con la CIA. ¡Ah! No, no hay exager, ¿no? Yo comprendo que la chilindrina, pues, es un poco inquieta, pero... ¡Ay, pero no tanto! ¿Un poco inquieta? Sí. Mire, la otra vez la llevé a ver la película ese terremoto. Esa donde... ¿Usted ya la vio? Sí, sí, ya la vi, sí. Esa que hay muchos temblores de guerra, sí. Esa. Exactamente. Bueno, pues vas a creer. Cuando empezó a temblar, inconscientemente me levanté y grité. ¡Chilindrina, deja eso! La costumbre. Pues sí, claro. Oiga, ¿y... ¿y por qué no me dijo que iba a ver esa película? A mí me hubiera encantado, ¿verdad? Tu presencia distante. ¿Ah, sí? Sí. Sí, usted no se fijó que cada vez que temblaba, las mujeres abrazaban al dejunto. Sí, sí, sí. Lo que... Lo que pasa es que yo no me hubiera atrevido a... a de... ¡Le invito a ver terremoto! ¡Pum! ¿Cómo dice? Sí, que le invito a ver la película esa de los abrazos. Digo, de... 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 de los temblores. Ajá. La película Terremoto. Esa, esa. La invito. Ya la vi. ¿Y quién estaba junto? Mi sobrina. Menos mal. Y del otro lado, un señor. Por cierto, a mí esa película no me causó mayor impresión. Me impresionó más el señor que estaba junto. Porque estaba tan feo el pobre. Y como a mí me encantan los hombres feos. ¿A usted le gustan los hombres feos? Me fascinan. No me diga. Bueno, perdónenme, pero ando buscando a mi sobrina. Me tengo que ir. Sí. Con permiso. Pase usted. Chao. 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 Oye, hijo. ¿Eso qué es? Quiero que me hagas un favor. Quiero que me contestes una pregunta, pero con la mano en el corazón. No puedo. ¿Por qué? Porque yo el corazón lo tengo por dentro. Mira, Kiko, lo que yo te quiero decir es que me contestes una pregunta, pero con toda sinceridad. Ah, bueno. Sí, pues sí. Dime una cosa, Kiko. ¿Yo soy feo? Claro que no. ¿Yo no soy feo? No. Se hasta parece un artista de cine. ¿Yo? Sí. A Chita. La de Tarzal. ¿Quieres decir que soy feo? Bueno, es que yo... Kiko, es que yo quiero que me digas que soy feo. Por saberlo, Kiko. Pues sí. Pues sí. Pues sí, hasta parece chimpancé reumático. Chichiculata enfermo. Nombrís de agua fresca. Perro engañado. La ratija sin cola. Me doy. Yo quería que me digan feo, pero no tanto. ¡Sácate de Kiko! Yo me quedé corto. ¿Es usted, doña Clotilde? Sí. Oiga, ¿de casualidad no tiene unas tijeras de jardinero que me preste? No. ¿Y qué? No. ¡Aquí están los tijeras! Por favor. Mamá. Por favor. Ya, no te preocupes, chavito. Tú no tuviste la culpa de que se rompiera la escoba. Ya lo sé. Salta. Rondamón. Rondamón. ¿Se acuerda que usted nos dijo que los niños buenos deben hacerles favores a los demás? Ah, sí, sí. Sí, claro que sí. Pues le acabo de hacer un favor a la chilindrina. ¿Ah, sí? ¿Y qué clase de favor le hiciste, chavo? Me pidió que por favor le diera de escobazos a Kiko. ¡Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Le dijo que, por favor, le dejara de pegar. ¿Y a eso le llaman ustedes un favor? Un favor es cuando uno de vez... ¡Ay, mami! ¡Me picó con las tijeras! ¡Tenque atacando con arma blanca! ¡No es blanca! ¡Es gris! Mira, Chilindina, tú sáchate de aquí. Sí, po. Sí, papito. ¡Eso es tanto como dar una apuñalada a trapea! No, mami, no fue trapea. Fue trasera. Mira, cálmate, tesoro. Este asunto lo arreglo yo. ¡Qué bueno, mami! ¡Mami! ¡Me volvió a picarte una etiqueta! Cálmate. Permítame, don Ramón. Sí, cómo no. Muchas gracias. Aquí viene, don Ramón. Ahora sí, tesoro. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma! ¡Chusma! Y la próxima vez... ¡Vaya a darle de escobazos a su abuela! ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué sabe? Hace ratito la vi arreglando las plantas, pero cuando salí ya no la vi. Es que fui al otro patio para ver si conseguía unas tijeras de jardinero. Como estaba arreglando las plantas, pensé que... ¿Cómo adivinó? Bueno, es que siempre se adivinan el pensamiento. Las personas que nacen la una para la otra. ¡Ay, qué monchito! Bueno, oiga, y no me ha contestado acerca de la invitación que le hice para ir al cine. A ver, la película es de terremoto. ¿Cómo no? ¿Le dije que ya la vi? Ah, cierto, ¿verdad? Sí. Bueno, pero... Pero... ¿Hay otras películas? Eso sí. ¿Entonces es cuestión de que usted decida cuál quiere ir a ver? Pues, no sé. Sería cuestión de que usted decida. No, pues... Yo creo que la que debe de decidir es usted. Mejor usted. No, mire, yo... A mí me da lo mismo. Yo lo que... Lo único que quiero es tener la oportunidad... De estrechar entre mis manos esta manita blanca. Pequeña y delicada. Porque le juro que nunca había tenido entre mis manos una mano tan pequeñita como esta. Es que apenas tengo ocho años. Tenía que ser el chavo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Me metí con este tipo de... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Oye, Diego, Diego! ¡Diego! 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 Ay, Gloria, no sabe usted qué clase de vecindad se vino a vivir. Todas son iguales. Oiga, ¿qué le parece si voy a buscar el periódico a ver a qué cine vamos? ¿En serio? Claro. ¡Va a ver! 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 ¡Gracias!